¡Suscríbete al canal! 5 metros, sí. ¿Vamos para allá? ¿Está? ¿Dónde está? ¡Ah, aquí! Aquí abajo. La antigua portadora del guantelete, ¿o qué? Es... estúpido. La lucha contra la perdida nunca se puede parar. Si no luchamos, nos hemos perdido. Todavía. Tengo que hacer mejor. Las noches han estado esperando por el tiempo de acercarse de nuevo. No puedo dejarlos de descanso esta vez. Pero no puedo esperar a todos que me sigan. Tengo que luchar sola. Hmm... algo de lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Parece que por lo que ha dicho eso, era como una antigua portadora del guantelete. La acción. Hmm... se ha quedado marcado esto. Quiero desmarcarlo. Vale. Bueno, nada, vamos entonces a por la misión... Nos marca que es para allá. Pensaba que había que salir por aquí, pero... Bueno, sí, también podrá salir por aquí, supongo, ¿no? Me lo está marcando... A ver, la cosa es que... Fijaos la flecha que me la marca para allá. En la... en el mapa, ¿por qué? Ah, porque a lo mejor tengo que entrar por ahí. A lo mejor no hay camino por este lado, ¿o qué? Bueno, por aquí puede haber algo todavía, que esto no lo hemos visto, creo. Ah, bueno, esto es la otra puerta del poblado, ¿no? Sí, esta es la otra puerta de Castrum 7. Qué chula la nueva armadura, ¿eh? Me gusta mucho como se ve. Aquí puede haber algo escondido. Tiene pinta, ¿o no? Pero, espérate, ¿voy bien o no voy bien? Sí, ahora sí me lo marca para allá. Ahora sí. Oye, arriba hay algo, ¿eh? Ahí arriba sí que hay algo. ¿Y por aquí? También hay algo. Hay enemigos ahí. También había algo ahí arriba. Uy, ese bicho lo recuerdo de cuando vi también un gameplay. Una especie de bicho enorme. Una especie de cangrejo o algo así, creo que es. Dice que tenemos que eliminar el espectro de la cueva. Entiendo que esta gente también cuentan, así que... Vamos a irlo haciendo. Mira que tengo, tengo marcado al que no es. Me gusta ese golpe mucho. El golpe de acercarnos con el gancho. Me parece muy bueno con el látigo. Vale, ya me he recuperado un poco de energía de ídolo. Y el otro que es... Ha caído por abajo, ¿no? Ahí está. ¡Ay, mierda! Vamos, que es invisible. Bien. Esto era sencillito. Lo que no sé si habrá más por aquí, por este lado. Mira, aquí de hecho hay algo. Un cofre aquí, ¿vale? Tiene de animar un artefacto. La cosa es que en realidad el juego me marcaba por aquí. A lo mejor es que tengo que venir por este lado, ¿no? No sé si el camino correcto es este. A ver, había un bicho gordo en el otro lado, pero... Nos manda para allá realmente, ¿eh? Nos manda para allá. Eso quiere decir que... Voy a mirar primero el bicho del otro lado. El grande. Porque a lo mejor es algo secundario. Algo por lo que no tengo que ir. Aparte quiero subir ahí arriba también. A ver qué es eso. Sí, ahí parece que a lo mejor la cueva se acaba, ¿eh? Otra artefacto. Otra prótesis. A ver si hay algo más por aquí. No parece. Vale, vamos a ver el bicho este. Tampoco hay nada. ¿Por aquí? Una setilla. Ah, pero esta es distinta. Seta Eburnea. No es de recoveco. Es la que estábamos pillando antes normalmente. Vale. Pues vamos a enfrentarnos al bicho ese. A ver qué tal. Los ataques que están acompañados de estrellos azul tienen muy ímpetuos. Estos son ataques que no pueden bloquearse con piel de arena. Vale, pero ese sí, ¿no? Ese sí. Eh, eso es azul. Vale. Tiene tres partes del cuerpo, ¿eh? Cuidado. Vale. Bloqueamos. Bloqueamos. Nos ha turdido. Ah, vale, ahora. Uy, pero lo duró muy poco lo turdiendo. Cuidado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Hostias! Vale. Ahí me voy con gente. No me gusta estar al lado del bicho. No lo veo, no lo veo. Se ha puesto invisible este. No, pero quiero marcar al otro. Hay que darle tres veces, parece. Creo que se te ha puesto tres veces los aturdes. ¿Ha muerto el invisible? No sé si ha muerto el invisible. ¡Uy! ¡Uy! ¡Golpe azul! No, ese es del invisible. Está ahí todavía. ¡Uy! Que se convierte en torbellino. Cuidado, cuidado. Vamos, aparente. Me va a hacer un ataque azul. ¡Mierda! No lo he podido evitar. ¡Mierda! Vale. ¿Barry? ¿Barry? Perfecto. Ahí queda el trepeste, sí. ¿Vale? Perfecto. No dura nada el aturdimiento. Vale, le he roto una parte. Mira, le puedo romper también la otra así. Vale, solo le falta la cabeza. Va a sacarme quedado sin imbe. ¡Hostias! ¡Embocado! ¡Martillazo! ¡Ah, vale! Era esta la misión entonces. Me la han dado ya por completada. Pero lo que no entiendo es por... ¿Por qué me lo... Entonces me la acaba para otro lado? La flechita que me muestra Nial. Un núcleo de esencia hemos conseguido. Vale. Acabo de tener un núcleo de esencia. Un componente clave para fusionar gemas de esencia. Todos los enemigos más grandes pueden dejar un núcleo de esencia. Sí, de hecho nos hacía falta para construir la que dije que era interesante. Pero creo que también nos faltaban más cosas todavía, ¿no? Quería construir esta. Efectivamente. Nos falta un tallo del valle. Que no sé dónde se conseguirá. Para coger esta. Que esta tiene muy buena pinta, ¿eh? El poder regenerar la energía del núcleo ese me... Del... Del sello me gusta. Vale. Pues hemos podido superar este combate. O sea, esto era la misión realmente. Hay algo ahí al fondo también. Porque voy a seguir explorando esta cueva. Supongo, ¿no? Vale. Más artefactos. ¿Y algo? No, esto está... Bastante oscuro. Bien, bien, bien. Ya digo, el bicho ese lo vi en suyo también en un gameplay jugando. Y se pareció muy chungo, ¿eh? Me parece cangrejo gigante. Pero más o menos lo hemos hecho bien, creo yo. Nos ha pegado alguna que otra hostia. Pero, bueno. No hemos podido defender. Voy a seguir investigando un poco por cuenta por aquí. Porque aquí en realidad no hay nada más que hacer, ¿no? Esta parte... Sí, voy a mirar esta zona de aquí, supongo. Cueva de bandidos de las afueras. Mira, hay cosas que hay que recoger también. Y hay una estructura que subir. Ahí también... Mira, aquí hay cosas. Sí, hay que explorarlo todo, como digo. Otro artefacto. ¡Uf, ya sí! Hay otro... Ah, vale, sí. Hay uno de corto. Es pequeño. Vamos por este primero. Me gusta mucho el... ¡Ah, mierda! Lo he visto muy tarde. Lo de él... Que se ha puesto en rojo. Me gusta mucho el ataque este. Acercarnos así, ¿eh? Me parece muy bueno. Tengo el martillo cargado. A ver si lo puedo marcar. Ahí. Martillazo. Vale, hemos hecho un parrilla eso. Pero este no se conjera, ¿vale? Por lo menos. No consigo... Que se ponga... Que se cristalice. Me ha hecho daño ahí, ¿eh? Tengo el martillo de nuevo. Ahí sale, sale aquí. ¡Mierda! Pero no sé cómo hacer para que saque la cola. ¡Uy, me he mordido! No sé cómo hacer para que saque la cola. Porque quiero... Quiero intentar... Furia. Cuando destruyes una de las partes del cuerpo del enemigo... Se enfurece... Se enfurece. Un enemigo enfurecido implica más daño. Se mueve y ataca más rápido. Y puede realizar habilidades especiales. Aunque los enemigos enfurecidos son peligrosos... También constituyen una oportunidad. Ya que son más vulnerables de tus ataques. Ah, mira. Una especie como de límpetu para ellos, ¿no? El estado enfurecido es temporal... Y se indica mediante un icono. Vale. ¡Ostras! ¿Qué ha hecho ese tío? Ese ha hecho algo raro. Me tengo que curar, ¿eh? Vale, ahora son más peligrosos, entonces. ¿Por qué no me sacas la cola, maldito bicho? Que te quiero dar la cola. No sé si hay alguna forma de hacer que el gusano saque la cola del suelo. Es que a veces lo hace. Pero cuando quiere. No tiene un... O no le doy un motivo. Nada, lo fragmentamos así. Que aparte tenemos una gema... Ah, bueno, pero no sé si estaba activa realmente. Tenemos una gema de esencia que nos da más loot. Más botín si conseguimos... Si matamos a alguien con la fragmentación. Estoy bastante mal de vida, ¿eh? Cogiendo florecillas, cosas del suelo. En principio, gano energía del ídolo. Por lo que vamos a buscar. Vale, por ahí seguramente podremos subir o algo, ¿no? Pero quiero también seguir mirando por si hay más cosas por la derecha. Bueno, por aquí voy a mirar también. ¿Por aquí es donde he venido realmente? O por la zona de la izquierda, quiero decir. Y aquí esto da a las afueras. Ahí fue donde nos enfrentamos. En esa torre subimos, creo, ¿no? O a la otra. En una de esas torres estaba un fragmento. Y ahí también nos enfrentamos a unos enemigos antes. En esa parte también hay que explorarla realmente. Iremos ahora también ahora a explorarla. Voy a seguir de momento por aquí. Intentaremos subir por ahí, pero voy a mirar si hay algo de... Aquí en el suelo. Suena algo. Voy a escuchar algo, pero no sé si es un enemigo. He hecho algo como aquí arriba. ¿Esto es lo que está sonando? He escuchado un sonidito como de algo rascando. No sé si era esto. Vale, otro artefacto. Eso no me ha dado... No, no me ha dado para rellenar el lío. Creo que son las... Las... Las florecillas y demás. Esto se puede levantar. Pero el problema es que el juego... Bueno, el problema y lo bueno en cierto modo... Que con el mundo abierto quiero explorarlo todo. Quiero ver qué cosillas hay escondidas y demás. Estamos levantando mucho, ¿eh? Vale, aquí quedó, ¿no? Vale, puedo ir para allá ahora... Y... Allí no parece que haya nada, ¿no? No sé si ahí arriba puede haber algo. No, creo que no. Pero aquí sí tiene que haber algo, ¿no? ¿O no? No hay nada aquí, ¿en serio? ¿Por aquí? ¿Por este lado? ¿No puedo subir? No entiendo. ¿Para qué es esto? ¿Para qué? ¿O por aquí a lo mejor puedo subir? No. De hecho me he caído. ¿Para qué? ¿Para qué subí de arriba entonces? Y de hecho la pregunta... ¿Cómo vuelvo a subir? Porque me he caído y ahora no tengo forma de escalar. ¿O por aquí puedo llegar otra vez? No. Eso está muy alto ahora. Pues no entiendo para qué... He levantado esto. Realmente. Me da coraje porque creo que... Seguramente me esté dejando algo, ¿eh? Porque me parece muy raro que haya una zona de levantar y no haya nada. Qué raro, ¿no? Esta columna. Escucho aquí también algo. Estoy escuchando algo, otra vez rascando. Pero no sé si es simplemente el sonido de la naturaleza. De aquí puedo llegar arriba tampoco. En serio, qué raro. Eso tiene que ser para algo, ¿eh? Vamos a intentar subir a lo que hemos visto aquí. Que había una especie de estructura a la torre esa. ¿Y aquí también hay algo? Atrás. Eh... Vale. Mierda. Me ha dado muchísimo. Vale, a ver tú qué haces. Tú es que todavía no me queda claro. Vale, te he hecho un parry ahí, pero... Vale, pero este es el que tiene dos fases, ¿no? El problema es que estoy fatal de vida. Ah, pero me puedo curar un poco, vale. A ver qué haces ahora. Vale, eso es azul. Eso no puedo bloquearlo, ¿no? Y eso tampoco. Pero te puedo tirar el martillo. Mierda, eso hubiera podido bloquearlo, pero no lo he hecho. ¡Uy, cuidado! Me va a matar, ¿eh? No voy a poder... Eso es azul, vale. Invoca gente que eso me puede vivir y decir como si consigo curarme. No. Ese golpe no podía... Estaba mirando a los otros, en realidad. Ese bicho todavía no lo controlo bien, ¿eh? Para ver qué pasa ahora. Aparecemos aquí. Vale, eso lo vi ahí abajo. A ver si puedo subir por aquí o algo. Sí, ahí parece que hay forma de subir, ¿no? Hay algo. Diario. Un camino que suba allí. Menuda vista, menuda vista. Nunca hubiera imaginado encontrar un camino hasta aquí. Pero ese arco justo al otro lado del camino conduce a la cima. Esto es precioso. Sin espectro. Sin el menor rastro de sensación de peligro. Solo plantas y animales. Paz. Este arco dice... Justo al otro lado del camino. Se refiere a... Espera. ¿Puedo subir por aquí? Pero ahí no llego. Ah, mira. Respondeo a los enemigos. Ahí no creo... Ah, y hay algo ahí arriba, ¿eh? Pero no llego. Está lejísimos. Tengo que poder subir de alguna forma. A lo mejor es más adelante. A lo mejor no puedo hacerlo todavía. Voy a intentar conseguir un poco de energía de ídolo aquí. Si me dicen que no me dan. ¿Dónde está el otro? Ahí. Ahí, mierda. Vale. Pues sí, me puedo curar un poco. No es malo eso. Mira, sí. Me he fijado que me ha dado un poco de energía de ídolo. Eso de haber cogido la plantita, ¿eh? Vale. Vamos a intentar seguir subiendo por aquí. A ver si por aquí camino. Si no puedo intentar subir por... ...dónde acabo de estar. Ah, mira. Por aquí también puedo subir directamente desde abajo. Sí. Llegaría hasta aquí. Ah, bueno, sí que puedo seguir subiendo por aquí. Tiene nada. Este juego tiene un montón de verticalidad, ¿eh? Muchísima. Vale, aquí a lo mejor llego a lo que levanté antes, ¿no? Escucho algo. Un cofre aquí. 150 atributos. Ahí arriba seguramente podré llegar, pero voy a seguir subiendo. A ver hasta dónde puedo ascender. A ver si puedo subir hasta encima del todo. Parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Ah, mira. Esto es una verja. Que había una ciudad o algo antes. A lo mejor arriba hay alguien. No lo sé. ¿Dónde estoy ahora mismo en el mapa? Aquí. Ah, mira. Dice que hay un mercader. O el mercader albulante. No sé si es el mismo. ¿Está la cometa por aquí? No la veo. No la veo. A lo mejor me estoy adelantando y no tendría que estar aquí, pero bueno. Estoy ahora por encima de lo que abrí antes realmente, ¿eh? De lo que levanté antes. Ahí abajo no sé si puede haber algo. Vamos a seguir subiendo. Acantilado del bosque de las afueras. Dice que aquí arriba solamente había paz, ¿no? A ver si es verdad. Ey, espérate. Me he dejado algo ahí. Ah, no. Es que ahí no he estado. ¿Qué es la parte de arriba de la puerta esa? Artefacto. Pero seguramente vamos a poder también subir arriba del todo, ¿no? De alguna forma. Desde aquí no creo. O quizás sí. O a lo mejor desde ahí arriba. Es que no sé hasta dónde vamos a poder subir. Todavía no controlo bien el salto que mete el personaje. Salta bastante, ¿eh? Mira, aquí está el mercado de ambulantes, ¿eh? Consecuencias de la batalla. La explosión, mis oídos, están sangrando. Tengo que esconderme. Los soldados de la reina no toman prisioneros. Todos estamos muertos de todas maneras. Sabíamos que era nuestro último combate. Los caballeros estuvieron aquí desde el principio y no hicieron nada. Supongo que también era su último combate. Por cierto, si pudiera volver al poblado... Si encuentro un yunque me voy a teleportar. Ah, sí. Aquí está la cometa, sí. Es verdad. No, todavía no. ¿Intereses especiales? Herramientas del pasado. ¿Eso quiere decir que me los va a comprar más... ¿Más caras o qué? A ver, hablemos comercial, supongo. Vale, sigue vendiendo lo mismo. Pero quiero todavía seguir ahorrando porque... Todavía me faltan trozos de este mapa. O sea, no lo puedo completar todavía. Mira, esto es lo que creo que me está marcando... Que es más caro, ¿no? Este simbolito. Aparte sale como en verde. Vale, pues mira, te lo voy a vender entonces. Vale, sí, te voy a vender las cosas que son más caras en teoría. Creo que las marca así. Vale. Pues... Ya está. He vendido cosas que son... En teoría más caras. Lo que pasa es que no tenía todavía comprado... O sea, la mejora de la armadura... No la ha tenido todavía apuesta que nos den más dinero. Pero bueno, hemos sacado 965. De hecho... Mira, te digo una cosa. Dame ya... Dame el trozo de mapa. Venga, por si acaso encontramos el otro trozo pronto. Dame esto. Vale, se supone que entonces ahora tengo una segunda parte del mapa. Me falta otra, ¿no? No, aquí no era. Aquí. La gran vista, efectivamente. Encuentra tres partes para disfrutar el mapa del tesón. Me falta la tercera y última. Para poder encontrar lo que sea que vaya a darme eso, ¿no? Uy, por ahí voy a poder subir hasta arriba, ¿eh? ¿Pero qué hago? ¿Sigo explorando primero la parte de aquí? A ver el mapa. Espérate. ¿El mapa está aquí? Esto parece... Mira, aquí hay animales. Esto parece que se alarga. Así que vamos a tirar primero por aquí. ¿Vale? ¿Y ahora por aquí o qué? Sí. Ahí está la cometa de este buen señor. Uy, que me caigo. Aquí no sé si puede haber algo, ¿no? Yo me estoy aquí. Aquí no hay nada. Bueno, espera. ¿Aquí he metido o no? O sea, el juego es que juega muchísimo con el tema de las alturas. Está chulísimo, ¿eh? Para arriba tiene que haber algo seguro. Una moneda antigua, especial. Un artefacto obtenido, ¿vale? ¿Y algo más? Por aquí pone como que salte para allá, ¿verdad? Habrá algo. No lo veo de aquí, pero a lo mejor hay algo metido en ese agujerito o algo. Tía, fijaos cómo se ve. Mira, esa es la ciudad, ¿no? ¿O no? ¿Eso es Captum 7? A ver, ¿estoy mirando para Captum 7? No, de hecho, está para acá. Eso es Captum 7. Eso es otro sitio. Vale, vamos a intentar ir para allá, a ver qué pasa. Ah, pues sí. Llego aquí. Que no quepo por aquí ahora. Ah, pues no sé si habrá algo ahí, pero a ver. ¿Otro intento? Pero no parece que pueda subir mucho más, en realidad, ¿no? Porque una vez que vaya para allá... Ah, a lo mejor puedo escalar por la izquierda. Ah, he saltado muy pronto. No, he saltado muy pronto. A ver. No, otra vez. Es que me tropiezo con una roca que hay ahí. Vale, pero he llegado. Es que no puedo pasar por aquí. Pero por aquí, por la izquierda, había como un huequecillo. Bueno, he pasado al otro lado, al menos. Ah, mira, sí. He podido escalar. Vale, sigo escalando. Lo que no sé... Lo que pasa es que no veo... Arriba bien. Vale, sigo subiendo. Perfecto. Vale. Hostias. Vale, no hay nada. No hay nada, pero fijaos. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Qué chulo! Mirad el mapa. Mira, y el... Allí al fondo el vigilante, ¿no? Como se llame. Y la cometa del tío este flotando. ¿Eso qué es? Hay una roca ahí tirando como arena. Vale, pues vamos a bajar. ¿Hay algo ahí abajo? Creo que hay algo ahí abajo. ¡Uy! Pues sí que daño de caída. Pensaba que no había. Ahí abajo hay algo definitivamente. Me voy a tirar y ahora después lo vamos a subir, si no. Ah, un punto panorámico. Espera, hay un cofre también aquí. Tengo marcado lo del mapa actualizado. 850 atributos. Vale, esto merece la pena muchísimo. A ver. Vale, un tesoro ahí. Marcarlo en el mapa, sí. Pero es que no puedo marcarlo en el mapa. ¿Y eso qué es? Hay simbolitos ahí que no sé qué son. ¿Eso me lo marca en el mapa esos símbolos? No. Ah, mira, sí. Aquí me ha marcado algo. Santuario celestial. Esto no sé qué es. Totem de sellado. ¿Y habrá algún yunque por arriba? No veo que haya yunque arriba, ¿eh? Vale, me dice que hay un cofre como para... Pues ahí hemos estado nosotros, ¿eh? Ese cofre es donde estará. La cosa es que ahora no lo veo. O sea, claro, no puedo marcarlo. Uf, hay muchos cofres, ¿eh? Y abajo también hay uno relativamente cerca. Otro para allá. Pero el de allí me lo he saltado, ¿eh? El de allí tiene que estar... A ver, si marco... Si miro, estoy mirando para allá. Como por esta dirección. Por ahí debe haber algún cofre. Lo que pasa es que va a ser complicado de encontrar eso, ¿eh? Ah, mira, ahí arriba también hay algo. ¿Llego desde aquí arriba? El poder del idol es malo. Deberíamos restar en un anvil cuando lo podamos. Uy. Eh, ¿dónde está lo que he visto? ¿Había visto algo aquí? ¿O era en otro lado? No. De aquí se ve más claramente eso, sí. Por aquí es cuando subimos antes. Pero he visto algo en el otro lado. Por aquí puedo ir también, sí. Y subir por aquí. Vale, si hay algo en ese lado, tengo que verlo desde aquí. Hay algo, sí. Eso es lo que he visto antes. Diario. El centinera nunca duerme. Trabajar en las minas es duro. El destino de los sin nombre. Pero también nuestra forma de dorar a celos. La mayoría de la gente teme al centinera. Pero yo desearía que estuviera aquí horadando el suelo. Así sería más fácil cosechar esencia. Vale. ¿Y de aquí cómo puedo volver a donde estaba? Tengo que tirarme aquí, ¿no? Supongo. Cuidado que me paso. Vale. Pues vamos entonces a subir otra vez donde el mercader. Y vamos a ver qué hay en la zona arriba. Bueno, espérate. Esta torre también puedo escalarla, ¿no? Tiene pinta de que sí. Es que todo se puede escalar aquí, ¿eh? Y otro cofre. A lo mejor este lo ha marcado en el mapa. No sé si es de los que hemos visto antes. No sé si uno de estos era lo que marcaba. Pero bueno. Cosmético broquel. Cosmético. Eso es para... ¿La armadura? Sí. Mira. Un cosmético. ¿Cómo equipar? Escudo de justas pintado con forma de broquel simple. Hostia. Pero se pone en el pecho. Parece un pararrayos, una antena o algo, ¿no? No, no me gusta, no me gusta. Prefiero... A ver si se ve mucho mejor. Nada, nada. No me gusta el broquel. Vale. Por cierto, ponía dos de tres gemas equipadas. Un momento. La acabo de ver mal. O... Ah, no. Tres de tres gemas equipadas. Vale, lo ponía bien. Pues vale, eso por aquí. Vamos a seguir entonces para... Sí, donde estaba el... El mercader. Hay también una zona de animales por aquí. La cantidad de cosas que me estaré dejando, ¿eh? Y eso que me gusta explorarlo y verlo todo. Pero seguro que algo me estaré dejando. Ahí hay algo arriba, de hecho. Ahí arriba hay algo especial. Con la mirada del centinela adelante, ¿eh? Interruptores cronometados, cronometados. Los interruptores cronometados se activan elevando cada uno en el orden correcto para conectar haces de luz dentro de un límite de tiempo. Vale, hay que buscar entonces un... Algo para activar esto. ¿Me lo marca en el mapa o algo de alguna forma? Vale, me lo marca así. ¿Y aquí? ¿Qué pone ahí? ¿Fragmento? Ah, fragmento. Es un fragmento del guantelete, ¿eso? Ah, pues se ve que sí. Vale, tendríamos entonces que buscar... A ver, por aquí me podría tirar. Supongo que me mataría, ¿no? Me encanta lo alto del juego, ¿eh? La verticalidad que tiene. Es la hostia, vamos. Nos estamos acercando a los animales. A lo mejor esto me da en el último trozo de mapa que nos falta. A cintos de plaza. De momento no me están dando lo que necesito, que era el cuerno de no sé qué. Estaría bien que hay que huir un yunque, la verdad. Para no tener que volver a subir. A lo mejor lo hay. Pero de momento no lo he visto. Vale, estos son los animales. A ver si suena algún sonidito. No hay ningún tipo de vida en nuestro mundo es tan peligroso y hostil como la Wraith. Todas las regiones tiene muchas animales. Nosotros los guantamos a muchos de ellos por comida. Pero hay más para algunos de ellos. Yo he estado trabiendo animales toda mi vida. Y a veces, es como si ven cosas de la vida. Aquí nos están explicando lo de seguir a los animales. Un poco con el lore del juego, ¿no? Más tributos. La del pueblo vendía un mapa también completo, me parece. Se lo podríamos comprar. Pero que no sé de dónde tengo que mirar los animales para que no me vean. ¿Dónde estamos ahora mismo en el mapa exactamente? Aquí, vale. Y esto del tótem de sellado... Tiene que haber otro tótem de esto por algún sitio, ¿no? Para poder activarlo. Tendré que subirme por aquí arriba para que no me vean o algo. A ver. Ah, mira, puedo. Que te puedes subir en todo, ¿eh? Prácticamente. Bueno. Justo acabo de decir eso y aquí está la para inmisible típica de los juegos, ¿vale? Quería venir por aquí pero justo no se puede. No, no. Mira que lo estaba diciendo. Te puedes subir en todos lados y el juego va y me trolea. Vale, pues entonces... Mira, hay un alce. El alce es el que te da el tesoro siempre. No lo sé, ¿eh? La otra vez de luego fue el alce. ¡Ojo! Se acaba de poner dorado. Sí, es él. No, nos ha visto. Nos ha visto. Y se ha quitado el dorado. La cosa es que tenemos que ponernos en un sitio que no nos vea. Vale, hay rocas. Voy a intentar subirme a esas rocas de ahí a lo mejor. Chao. Otra vez. Ahí, le he dado el ataque sin querer. Se ha vuelto a poner dorado. Está dorado ahora mismo. Creo. No veo muy bien. Tiene tanto un javeli que no le deja pasar. No, no está dorado, ¿no? Ha hecho un sonidito, pero... He hecho algo, pero creo que no. ¿Dónde me puedo poner? Está ahí arriba me va a ver también, ¿no? En la roca esa. Vale, está justo aquí al lado del mercader. A lo mejor sí me quedo aquí. A ver, a ver. Vale, se ha echado. Vamos a levantarse. Esta mecánica la verdad es que no me gustó mucho el juego. Eso de tener que estar mirando a los animales de lejos con cuidado de que no te vean, esperarlo... Esto lo podríamos haber hecho de otra forma, sinceramente. O que lo hagan más frecuentemente. Pero es que parece que tardan en activarse, en ponerse dorados. Y encima te ven rápidamente. Que la roca esa me va a ver también, seguro. He perdido de vista el alce. Ahí está. Vamos, ponte dorado o algo. Lo habrá hecho ya. Antes que ha hecho el sonido, ¿eh? Estoy por meterme ahí a ver si... A ver si está ya en el suelo algo que pueda pillar. Lo malo es que como no es este lo voy a asustar. Mira, aquí hay algo. Espérate, ¿es esto? Ostras, estaba aquí. Vale, pues lo hemos encontrado ya, entonces, el mapa completo. Perfecto, a ver. No, aquí no. La zona de los mapas... No, en viaje. Hay ruinas a la vista. Arriba un mástil. Está oculto en lo más profundo de la piedra. Y ahora que tengo yo que encontrar... Hostia, ¿tengo que encontrar esto dónde es? Pues vaya tela, porque está todo en ruina. No sé muy bien. Hay como una bandera enorme, un mástil. ¿Me dará alguna pista... En el mapa de alguna forma o algo? No se ve nada por aquí. ¿Esto qué es? La vieja mina. Pero esto no es... Castrum 7, ¿no? ¿Por qué me ponen la vieja mina aquí? Si lo que tengo que hacer es hablar con los... Con esta gente. Por lo del tesoro no sé muy bien... A ver, hay algo aquí que... ¿No? Vale, pues entonces me puedo ir de aquí, pero... Espera, no será esto, ¿no? Eliminar todos los... Vale. Hay ruinas a la vista. Está oculto en lo más profundo de la piedra. La gran vista. Caladrias. Caladrias. ¿Será que es una zona en la que no he estado todavía? O estos caladrias. Ah, no. En caladria estoy ahora. ¿Para qué son los enemigos que hay? Mordedor. Pues... No sé. Tendré que buscar entonces esa cosa en concreto. Esa... Esa forma. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Por cierto, ¿se ha mejorado el guantelete? No me está... No me brilla, ¿no? Eso que pone ahí... A ver, lo que estaba aquí en el otro lado. O sea, no me sale el... La cosilla para arriba. No, esto solamente es para que venga después. Creo que me estoy adelantando, ¿eh, gente? Creo que me estoy metiendo por explorar. Me estoy metiendo en zonas en las que a lo mejor tengo que vivir más tarde. Bueno, lo que sí hemos hecho por lo menos se me ha... Se me ha desmarcado lo de los animales. Sí, lo de los animales se me ha desmarcado. Vale. A ver, se me hace raro que me indique aquí, ¿eh? Lo de... Lo de que tengo que venir a lo de la mina. Si tengo que, en teoría, informar a la gente de Custom 7, ¿no? Claro, es que todo puede parecer un poco lo que tengo que hacer, pero... Lo de lo que hemos visto en el mapa. Se parece todo un poco. Es que, claro, el terreno es todo parecido. El desértico con ruinas. Cuatro mantidos de las afueras. No, ahí no puedo entrar. Aquí arriba parece que hay algo. Aquí hay algo, sí. Hay un bicho abajo. ¡Ah, mira! Ahora sí lo marca. Porque me ha acercado... Está aquí abajo. Localización del mapa del tesoro. Espérate, ¿es abajo? Voy a marcarlo. Entiendo que sí, porque pone una flecha hacia abajo. Claro, y ahora entonces... ¿Aquí me hago daño? Posiblemente, ¿no? Vamos, 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 aquí. ¿Me atacas? ¿Y esto qué es? Se ha quedado aquí algo volando. Vale, vamos a ver entonces lo del tesoro. A ver si realmente merece la pena todo lo que hemos hecho. Espérate, ¿dónde es? Es justo aquí. Ah, me marca la zona. Vale, eso va a estar aquí. Esto es el anvil, ¿no? O es el tesoro. Creo que es el anvil porque está vibrando... O sea, está alrededor el... Nial, ¿no? Sí. Podríamos teleportarnos a la ciudad, pero quiero ver... Otra pieza del guante, ¿no? Sí, pero antes de ir a otra zona... Vale. Que todavía no puedo ir para allá, me dice. Pero quiero ver lo del... Lo del cofre. O sea, es esta zona. Tengo entonces que buscar yo el sitio exacto. Siempre lo voy a darle aquí en vez de darle al sitio que es. Tengo que buscar el sitio exacto entonces. Vale, hay una... Está marcado con una estrellita, parece, ¿no? Tengo que buscar unas ruinas y un mástil. Hay ruinas a la vista. Arriba, un mástil está oculto más profundo de la piedra. Vale, el que está oculto en la piedra seguramente significa que está aquí dentro, ¿no? Un mástil... No. Está roto. Pues... No veo... Estamos en el sitio que es, ¿no? Un momento. En teoría por aquí tiene que estar, pero... ¿Será esa ruina de ahí? Vale, ese es el que lo mató antes. No huyas, no huyas. No, 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 no. Mierda. ¡Oh! ¡Mierda! 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 Tentan hacer los parrys, pero es complicado, porque estamos a alturas distintas. Vale, segunda fase. Mierda, ha caído, nos ha hecho el daño. He tirado por lo menos el martillo ahí. Tengo cojente. Vale, tengo el martillo de otra vez. No, que no... ¿Por qué ha atacado de arriba? Tenía apuntado abajo y ha atacado de arriba. Casi no puedo curar. Uy, aquí hay algo. Mierda. Mierda. Ese picho es chungo, ¿eh? La cosa que me ha fastidado, porque eso, le estaba apuntando al de abajo y le ha hecho el gancho hacia arriba. ¿Había algo aquí abajo? Objetivo fijo. Al comportamiento de estos objetivos fijos se pueden personalizar los ajustes. Esto permite cambiar la regla de selección de objetivos entre las partes del cuerpo y un enemigo más pequeño. No sé si, pero la cosa es que lo tenía bien seleccionado. La cosa es que ha atacado al que ha querido. Vale, he visto que había algo ahí. Vale, ese golpe no se puede parar. Vale. Ese tampoco. Vale, tú lo entre bien. Ese sí. Ese también, pero no lo he hecho. ¿Pero no te quedas tonto nunca, o qué? Este bicho no se queda nunca cristalizado ni nada. Bueno, me está pegando muchísimo. No llego. No llego, no llego. Y ahora viene lo peor en realidad. ¿Se tira encima? Es que se tira encima mío el maldito. Me mata, me mata. Imposible. Mierda, justo he ido a curar. Le estaban dando a curarme justo cuando ha matado. Este bicho... Tenemos que pillarle un poco el truco, ¿eh? Este es de los nuevos, de los que han metido con el DLC. Pero me están también un poco mosqueando. No, no quiero pelear con vosotros. A ver, tengo todo... Es que... Bueno, venga, da igual. Decía que no quería pelear con ellos porque tengo toda la vida ahora mismo y quería aprovecharlo para atacar al otro. No vaya a ser que esta gente me quiten algo de vida o algo. Ah, quería aprovechar para empezar el combate con el ímpetu, al menos. Vale, vamos corriendo. A ver si puedo empezar con el ímpetu. Ahí está, ahí está. ¡Ahí no! Y en 100... Me equivoco de botón. Le quería tirar el martillo realmente. Ah, pero mira, no me lo ha hecho. No me ha hecho... Eh... Ha pasado algo raro porque no me ha hecho el... No me ha quedado el ímpetu realmente. Y este se ha quedado metido en el suelo. Vale. Tenemos también el tornado. Creo que está haciendo el spin to win ahora ese. Entonces no me tendrían que dar. Mierda. ¿Qué está haciendo? Qué complicado es este bicho, eh. Es que me has pegado un montón. Y tiene ataques muy raros. Ah, mira, estoy con ímpetu. Ah, porque me ha guardado la partida de como estaba antes, creo. Yo diría el torbellino. Mierda. Estoy pensando en el torbellino al final. Ahora. No puede ser. Es que no llego. No te caigas, justicia mía. No. Me está costando, me está costando, pero lo tenemos que hacer, eh. Más que nada porque esto seguro que lo vamos a encontrar más veces. La cosa es que en el libido en tiro ya derrotamos a uno. Este que es más fuerte, ¿o qué? O me está costando más directamente. No, es nivel uno realmente. O me parece que no estoy haciendo ningún parry, eh. Bien. A ver, pégame. ¿Ahora no pegas? ¿Es que no se os tunea el maldito? Ahora sí. Me he os tuneado. Mierda, es que nos quita ímpetu. Vale, ¿poca gente? No, pero no pueden darme gente. Me han quitado mucha vida. Ojo, lo puedo hacer una fragmentación aquí, dice. Vale, le hemos roto al menos una de las partes. Vale, ahora sí que hay yo. ¡Uf! ¿Qué me ha costado este bicho, eh? Una cosa en la fragmentación ha sido la clave, creo yo. Vale, había cosillas aquí en la carreta. Pues en la otra carreta. También había antes una cosa... Aquí, sí. Y también había antes una cosa metida aquí como en una cuevecilla. Que caí sin querer. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Vale, pero sigo todavía pensando... ¿Será arriba? Lo del cofre... Es que me pone... A lo mejor es arriba. No, no. No, tiene pinta de que va a ser abajo, ¿no? Es que lo del cofre me está matando. Y quiero saber cómo se consigue eso. Ahí lunes a la vista, arriba un mástil. Está oculto lo más profundo de la piedra. A ver, lo más profundo de la piedra... Que sí, entiendo que tiene que ser... Espérate. Muchos pasos. Espérate que puede ser eso. A lo mejor, eh. A lo mejor he visto algo ahora. Me ha parecido ver algo aquí. Vale, ahí está el mástil. Es eso, ¿no? O sea, las ruinas son esas del fondo. ¿Pero qué es? ¿Aquí entonces? ¿Dónde está el dunque directamente? A lo mejor es aquí arriba o algo. Pero estoy fuera ahora mismo del... Estoy fuera de donde me dice que es, eh. Pero desde luego las ruinas son esas, lo que se ve a lo lejos. Se puede levantar. Ah, vale. Esto tenemos que ir siguiendo... Tenemos que seguir las luces esas. E ir levantando cosillas. Rápido, rápido. Porque esto va... Esto va con tiempo. Espero que no vaya para la derecha. Vale, pues ahí no puedo llegar. Si es que me ha dicho que no puedo llegar todavía. Vale, pues tengo que hacerlo después. Esto no es para hacerlo ahora. ¿Dónde está el maldito... ...tesoro? ¿Era por aquí? A ver, es que... Esto puede ser el mástil roto. Y a lo lejos se ven como las ruinas esas, ¿no? ¿No ha dicho algo? Vale, me está hablando precisamente del tesoro. Que mira el mapa, me dice. Ruinas a la vista. Arriba hay un mástil. Está oculto más profundo de la piedra. Tiene que ser como saliendo de aquí. Espérate, ahí arriba hay algo. Arriba hay un mástil. ¿Va a ser entonces arriba, o qué? ¿Dónde hemos estado antes? No me digas. Ah, por aquí no puedo subir. No me digas que va a ser arriba, en serio. Puede ser arriba, eh, perfectamente. La cosa es que parece que lo he marcado abajo. Madre mía, qué complicación, eh. Y eso que esto parece que es el primer tesoro. Ya podrían haberlo puesto un poquito más sencillo para explicarte cómo funciona, ¿no? Bueno, puedo subir por aquí rápido. Quiero también al poblado para devolver la misión. A ver qué nos dan. Bueno, las recompensas no las ponían ahí, ¿no? Creo que eran esencia y cosillas. Y materiales, creo. Al menos se sube rápido, eso es cierto. Ahí está el mástil ese que digo. Y es que las ruinas tienen pinta de ser esas que se ven a lo lejos, ¿eh? Tiene pinta de ser esas de ahí. Pero es que lo ponen a ras del suelo, es lo que me extraña. Hay unas ruinas de la vista. Arriba hay un mástil. Está oculto lo más profundo de la piedra. Más para acá no hay nada, ¿no? Así, miro para allá. No, ahí no puedo seguir subiendo. Pues no sé, voy a bajar por aquí. A ver si lo encuentro ahora o algo. ¿Dónde está la banderita, no? Espérate, va a ser esto, ¿verdad? Aquí hay algo, es esto. Madre mía, lo que me ha costado encontrar esto, ¿eh? Qué chungo. Bueno, lo dan dos fórmulas. Fórmula 7. He aprendido a fusionar amuleto de la suerte, aumenta la probabilidad de activación de los efectos de las gemas de esencia y postura inquebrantable. Cuando te golpean hay una probabilidad de no sufrir un retroceso. Bueno, tampoco han sido especialmente interesantes, diría yo, pero bueno. Vale, pues bueno, eso por lo menos lo hemos hecho. Ya lo hemos cumplido, una cosa menos. Vale, eso no puedo activarlo ahora. Me gustaría ver toda esta zona también de aquí. ¿Y esto que marca aquí? Yo diría que eso que marca ahí es incorrecto, ¿eh? Porque lo que tengo que volver, entiendo que es a la ciudad. No a ese sitio, ¿no? Vale, esto tendré que hacerlo cuando pueda ya llegar a la otra zona. Y dice que todavía no puedo. Mina de... Ah, la mina de esencia. Ah, vale. Sí, entonces puede ser aquí, entonces. Pensaba que tenía que volver al poblado, pero no. Tengo que enfermar a los mineros, seguramente. Vale, vale. ¿Pero qué se hace? Hay gente abajo, de hecho. Es donde tengo que ir, ¿no? Si estoy viendo, digo, aquí tiene que haber más cosas seguras. Es que, ya digo, hay cosas por todos lados en este juego, ¿eh? Qué locura. Ya digo, me da miedo pensar las de cosas que me estaré dejando. Vale, fue donde combatimos contra unos bichos. ¿Ahí me subí? ¿No me suena así ahí me subí? Ahí es donde estaba el mercader, pero no era exactamente ahí. El mercader está en otro lado, un poquito más para el... Donde estaban los animales. Vale, voy a hablar con esta gente, primero. Y ahora seguiremos explorando. Abajo hay camino, ¿eh? Sí, por ahí se puede subir. Voy a hacer una cosa. Voy a subir aquí primero. Y ahora vamos a hablar con ellos. ¿El confragmento? ¿Dónde? Si estaban allá... Ah, bueno, que están en el otro lado. Sí, cerca un fragmento, pero cruzando en la otra parte. Genial. Vale, a ver. Si podemos escalar por la torre de alguna forma. No veo muy bien por dónde. Por aquí quizá, pero... Esto es el suelo, directamente. Ah, bueno, sí, aquí estuvimos. Sí, claro. Ahí arriba es donde pillamos el fragmento. Sí, sí, sí. Vale. Pues no he dicho nada. Y aquí es donde hicimos un combate que había un cofre. Aquí en el centro. Vale, bien, bien. Pues esta zona más o menos entonces la hemos visto ya prácticamente entera, ¿eh? Nos falta la parte de arriba, que eso que hemos... Había una especie de poder del guantelete que no podíamos pillar, pero no sé si era para más adelante. Porque no he visto nada para poder activar eso. Vale, me dice que vaya para acá. Hasta que me caigo. ¿Hay algo ahí brillando? Portapiedras. Ah, vale, es alguien con antorcha o algo, ¿no? ¿Tienes por aquí algo para mí? Sí. Uy, casi me mato. No he visto el agujero del suelo hasta muy tarde. Mapas del tesoro. Una vez mi vecino encontré un viejo mapa en la arena cuando estaba buscando comida. No quería que llevara a ninguna parte. Le dije que no se aventuraron las tierras infectadas de espectros. Pero regresó. Y trajo consigo riquezas. Me gusta porque te van explicando como parte de las mecánicas del juego. También como lore. Vas contando pergaminos y demás y te lo van contando. No solamente es... Así funcionan las mecánicas y ya está. Vale, nos han dado esencia y nordrita y feredrita. ¿Por qué tiene dos minas? ¿Por qué tienes dos minas? En la caja es el viejo minas. Como la haza apareció, la dejamos y lo cambiamos a la nueva. Pero también te abandonaste. No necesitamos la esencia. ¿Entonces, ¿qué necesitas de la otra minas? Material, naves, herramientas, lo usual. Puedo sacarlo de aquí. No suena muy contento, la verdad. Vale, pues... ¿Por aquí algo más? Sí, un cofre de aquí. Y aquí también otro... Es ahogada quien está hablando. Tiene un minado aquí por generaciones. La tierra llena llena de llaves. Pero no minas puede durar siempre. Y el tiempo de este año está llegando. No puedo dejar de preguntar por qué estamos haciendo esto. Por qué nuestros ancestros lo hicieron y aún lo hicimos. Todo por Thelos. Todo por Lethesta. Todo por los reyes de este mundo. ¿Vale cualquier nombre se recuerda por el sueño que hemos tenido? ¿Llevo a algún sitio? No. Y ahí abajo no parece tampoco haber nada, ¿no? ¿Y esto de aquí? Para cruzar el otro lado. No sé si llego desde aquí en realidad. Pero quiero primero ir al poblado. Semilla, personaje. ¿Semilla? ¿En ese milla? Quiero comprarle... El mapa a la vendedora esa. No sé. Muy bien que en ese milla, la verdad. Ah, una misión tiene. ¿Es que no estaban aquí antes o sí? Para la ciudad. Pero nos estamos encontrados. Wraiths. Un montón de pacientes. Se caen de las zonas. Blocando nuestro camino para recoger más recursos. Las personas dependen de nuestras entregas. Sin ellos... Bueno... Nosotros estábamos de huesos incluso antes de todo esto. Por favor. Estás mejor equipado que nos. ¿Vas ayudas? ¿Vas ayudas? ¿Dónde? Ah, ya lo he hecho Perfecto Samra, dan ya por hecha la misión, bien, bien Ah, ya lo he conseguido también Ya los tengo También tengo de esas, ¿no? Vale, ¿cómo te las doy? Ah, eso es Objetos cosméticos adquiridos ¿Vale? Manto de paja Bien, pues una misión que hemos hecho Vamos, la teníamos ya hecha en realidad Solamente hemos tenido que entregarla, ¿no? Pues, ¿vale? Sí, aquí es donde estaba el mercader al principio Y esta gente no lo pido, a lo mejor se me pasó No me fijé bien Y un cofre aquí también que me dejé, mira Ya he estado en esta zona en realidad, ¿eh? Pero es que me dejo incluso... Mira, el tinte verde Vale, ahora podemos teñir la armadura de verde Vale, vamos entonces al poblado Vamos a comprarle el mapa ese a la vendedora Que creo que es un mapa entero, ¿no? Sucedor Ya que estamos, lo matamos, ¿no? Mira, está con amigos Otra vez tiene la cola en... En dorada, en amarillo, ¿no? Voy a hacer una fragmentación Pero voy a intentar hacerse a la segunda parte La cabeza, ¿no? Mejor ¿Dónde está? Vale, ya nos roto esto Eso es Ah, mira, ahora ha sacado la cola Bueno, tarde ya Necesitábamos 900 para la armadura Tenemos de 600 y pico No vamos tan mal, ¿eh? Creo que lo siguiente que voy a subir Entonces otro nivel más de armadura Para seguir farmeando más todavía Se queda marcado en el mapa Esto no me gusta Debería que, una vez que ya lo tienes Debería quitarse... Uy, he puesto... No, espérate, no quiero poner marcador Quiero quitar esto Podríamos ir también a buscar El tesoro que decía que estaba ahí El problema es que no sé exactamente El punto que he marcado Si es el correcto A ver, esto Escondido en el acantilado Las rocas son en pinas De los barrancos profundos El pueblo está cerca Pero el viejo puesto de guardia Está aún más cerca Vale, mapa del tesoro Encontrado Pero eso es completo, ¿no? ¿O qué? Sí Las rocas y los barrancos profundos El pueblo está cerca Pero el viejo puesto de guardia Está más cerca ¿Me lo marcan en el mapa En algún sitio? Escondido en los acantilados Dice El puesto de guardia Eso va a ser... Vale, ya sé dónde es Eso fue cuando hablamos Con una persona Antes de entrar aquí En el pueblo incluso Creo que era la cuesta La cuesta es precisamente De los vigías De la vistaguda esa A ver A ver si estoy en lo correcto Eso era por este lado Mirad Acaba de salir El de hecho en el mapa En la brújula Ah, pero está en el otro lado Está en el otro lado Vale, pues entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a teleportarnos De yunque en yunque Y vamos para el lado otro Para pillar ese tesoro Mira, aquí también me había dejado algo De facto De hecho, puedo intentar ir rápidamente A ver si Encontramos el tesoro Que dice que está escondido aquí Que no lo vi antes Voy a mirar Donde tengo el punto de ruta puesto Y si no es aquí No, esto es el guantelete Pues por aquí supone que hay un tesoro Más o menos El problema es que no veo La zona concreta Puede ser a lo mejor arriba Puede ser que esté Pero ahí arriba Ya estuvimos en realidad Bueno, esto lo puedo dejar Para cuando tengamos Claro, cuando tengamos La pasiva esa de la armadura Que nos dicen Estos los tesoros En teoría La podemos hacer No los que estén Un poco más perdidos Yo creo que sí Vamos entonces A quitar el punto de ruta Para no rayarnos Venga, vamos ahora A buscar el otro tesoro A ver si lo encontramos rápido Vamos a teleportarnos Puedo mejorar la barra de ímpetu Pero bueno Voy a guardar partida Pero quiero de momento Esperarme Quiero mejorar la armadura Si puedo Antes de nada ¿Veas que rápido aquí? ¿Veas que rápido aquí? Localizar El tesoro Vale, a ver que veo otra vez El mapa Está como debajo Vale, mirando al otro lado Puede ser el acantilado ¿No? Mirando el acantilado Vale, mirando al puente O sea, tiene que estar Aquí debajo seguramente ¿No? Debajo de esta escultura Diría que aquí de hecho Pero no veo nada Dice que está justo No, no es exactamente aquí Ah, espera Abajo todavía hay más cosas Puede ser aquí abajo Aquí va a ser Esto es lo que se ve No sé si eso es lo que se ve En el mapa me dice que estoy bien O sea, si miro el mapa Si estoy dentro del sitio Por lo menos Pero no se ve Aquí va a ser Aquí, aquí, aquí Esto es Vale, el tesoro ha completado dos Y esto nos da Al herido del ídolo Cuando usa este hilo Se genera una explosión Que interrumpe a los enemigos cercanos Eso está chulo Y martillo explosivo Los golpes Con forma de martillo De lendedunas Generan una explosión Que implica daño Cuando golpean el suelo ¿Vale? Pues vamos consiguiendo Más gemas de esencia Bien, pues ahora En teoría Tenemos que irnos ¿Para dónde? Ya para esta zona A ver, aquí Sí, no Aquí ya hemos hecho cosillas Pero me sigue marcando A semilla como personaje No sé por qué ¿Será que Tiene todavía otra misión Que darme? No creo Porque si no saldría Saldría con el lado De la misión ¿No? Supongo que miré Ya para acá Miré para allá Eso lo puedo hacer Desde aquí directamente ¿No? Puedo guardar partida En el yunque Que estaba aquí cerca Ah, vale De hecho Si habéis un yunque Donde salta ¿No? Concretamente Por aquí no puedo No puedo subir por aquí Hay que subir por Habrá, hay que pasar Por la parte de dentro ¿No? Donde peleamos con los bichos Eso la primera vez Para conseguir el fragmento No puedo ir por fuera ¿Habrá más enemigos aquí? No Vale, pues vamos a guardar aquí partida Y lo dejaremos aquí ya Ahora lo que nos falta Es para la zona de la izquierda Donde tenemos que ir ahora Que ahí están también Las otras mejoras de Guantelet Y de aquí también Se abre mucho espacio Bueno, también podríamos abrir Por aquí realmente Pero bueno Vamos por aquí Vamos explorando quizás De aquí para acá Vamos mirando Toda esa zona ¿No? Y consiguiendo también Los fragmentos Que había dos fragmentos aquí Aunque nos falta uno en teoría Pero pone que Que había dos O sea, si le damos aquí ¿Ves? Uno y dos No sé muy bien por qué Pero bueno Lo veremos supongo En el siguiente día A ver si conseguimos llegar ahí Y vamos haciendo más cosillas ¿No? Por lo menos Hemos acabado esta parte al completo Y eso lo tendremos que hacer más adelante Pues nada Gente Vamos progresando poco a poco Hemos conseguido al menos Ya saber cómo funciona El tema de los Los mapas Eso del tesoro Que me ha costado bastante Encontrar la zona A ver, está bien que te lo marquen el mapa Pero estaría mejor Que te dijese el punto más concreto Porque a veces El dibujo es un poco abstracto Y no se entiende bien Pero bueno Más o menos Lo hemos podido hacer Hemos hecho también Algún que otro combate complicado Pero más o menos Lo estamos Lo estamos consiguiendo Llevar medianamente bien Tenemos ahora mismo De cantidad de esencia Se puede ver aquí 642 Necesitaba 900 y pico Para mejorar la armadura Y así tener otro Otro punto más De mejora de armadura Para seguir farmeando más Que me interesa Creo que eso es lo primordial Tener el farmeo al máximo Y después ya nos vamos Siendo otras cosillas Pues nada gente Lo he dicho Dejamos el vídeo por aquí Como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros En futuros episodios De la serie Hasta luego gente